Así es compañero, y este es el ambiente que se vive aquí en este sector de Lange Valle. Vamos a hacer un recorrido ahí con toda esta cantidad de gente que anda disfrutando la famosa montada de toros. Que ese es un espectáculo aquí en Lange Valle. Mi amor, ¿de dónde nos visita? De San Pedro Sula. San Pedro Sula, y eso que se vino a Lange Valle, ¿usted viene por lo del Cristo Negro, por la iglesia, por la montada de toros? Por ambas cosas. ¿Por todo? Por todo. ¿Cuál es su nombre mi amor? Patricia. Muy bonito lo que se vive aquí en Lange. La verdad que sí. Excelente, muy bonito. Vamos a hacer un recorrido por toda esta cantidad de gente. Óyeme, los hipotes también disfrutan la gente, el pueblo emocionado. Otra cosa en Lange Valle, la banda en vivo también que solo disfruta. Viejo, ¿cómo se llama esta banda? RM. Ahí están los muchachos también de la banda también originaria de Lange Valle. Este es algo del ambiente que se vive en este sector de Lange Valle. Flaco, ¿cómo mirás el ambiente acá? ¿Cómo mirás el ambiente? ¿Te gusta la emoción? Ahí están los muchachos de la banda, papá. Dame permiso, papá. Dame permiso acá, porque así estamos también con música en vivo. Ambientazo en este sector de Lange Valle con esta banda. Vamos a ver por este lado de acá, hermanazo. Óyame, aquí estamos nada más y nada menos que con Luisito. Luisito, el ambiente, el saludo para el pueblo de Lange y la alegría de lo que se ve aquí en Lange Valle. Bueno, un saludo para nuestro querido municipio de Lange. Hoy estamos celebrando la segunda corrida de toro. Ayer fue un exitazo, una corrida gratis que hemos puesto nosotros como alcalde. Hoy sábado ya es cobrada y entre breve momento vamos a iniciar. Pues contento y dándole la bienvenida a ustedes, ya que ustedes dan a difundir, verdad, las buenas cosas que tenemos en nuestro municipio de Lange. Esa feria tradicional, la mejor feria de la zona sur que tenemos. Ahí está, papá, la alegría. El saludo al pueblo de Lange, Luisito. No, un saludo a nuestro pueblo de Lange, a los que están en nuestro municipio, a los que están fuera del país. Un saludo, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y siempre esta feria, siempre la esperamos con ansia, porque los langueños somos únicos para disfrutar esta feria. Bueno, gracias, gracias al alcalde de Nange, gracias a Edwin. Bueno, mire cómo están estos toros. Pero también hoy se ha hecho una nueva modalidad. Ahí en Nange han puesto la silla de la muerte. Ponen a las personas voluntarias que se sienten en una silla y sacan un toro. Y ahí la competencia es el que no se mueva. Pero al que no le pegue el toro, se gana 3.000 empiras. Usted lo haría. Que lo pongan ahí en medio de esa rotonda, que salga un toro bravo, y usted tenga los nervios de acero de no moverse. Miremos y escuchemos. Miren, nos desmovió, pero le pegó el toro. Antes no le metió los cachos. Mire, el otro desviado, el otro, es la silla, es el tercer nervio de acero. Vamos a repetir nuevamente esta imagen, que es exclusiva de Hable Como Habla, pero mire que la persona no se movió. Que alguien nos llame ahí a ver qué le pasó. Mire, ahí tiene que estar. Mire. ¡Abrir la puerta! El semejante golpe, el que le pega. Semejante golpe. Ahora se ganó 3.000 empiras, dicen. Pero, pero, ¿de qué sirve? Tiene para pagar en medicinas. Pero, pero, no, 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 no se volvió, no se volvió a mover. Entonces, son los videos que nos trae Edwin Núñez desde Lange Valle. Vamos a ver si sacan al toro o al, o al muchacho. Mire, ahí lo traen. No reaccionó. No reaccionó. Sí. Bueno. Lamentable. Mira, ahí lo llevan. Ahí lo ponen una orillita. Y ahí, salve, salve a quien pueda. Ahí no hay oxígeno. No hay primeros auxilios. No hay nada. Mire, allá se lo llevan. Pero después, le tienen que dar los 3.000 empiras. Le tienen que dar los 3.000 empiras. Pero bueno.